Después de ponerse en la boca del mundo con el regreso de Satoru Goyo, el capítulo 262 de Jujutsu Kaisen ha llegado con un gran bajón y una mala noticia. Este capítulo contiene 7 páginas únicamente. La razón es que Hege, Giga Gutami, se encuentra grave de salud. Por esto, el manga pausará durante dos semanas, por lo tanto no habría manga durante casi todo junio en lo que el mangaka se recupera, por lo que esperemos esté muy pronto de regreso. Sumado a ello, este capítulo nos presenta también la portada del volumen 27 con el personaje de Takaba, el encargado, por así decirlo, de derrotar a Kenyaku y que todo esto sea posible, es decir, el regreso de Goyo. Hay que ver este capítulo como un pequeño adelanto o un gran fanservice. Comienza con esta doble hoja a color dibujada por Giga Gutami. Su cuna y Goyo. O más bien, como Yuta ha invocado la habilidad de Kenyaku para traer de regreso a Satoru Goyo. Realmente el mundo se detuvo por un instante y no hubo otro tema de conversación que el regreso de Goyo. Ahora, en cuestión de contenido, este capítulo como te dije es como un gran fanservice de Satoru Goyo enfrentándose nuevamente a su cuna. Son siete páginas que nos enseñan como ambos dominios chocan uno con el otro, siendo fuerzas que pueden equipararse. Y es que su cuna antes había mencionado que solo Goyo se había ganado realmente su respeto. Por lo que este capítulo nos enseña un simple vistazo a lo que son esos cinco minutos. Serán, como vaticiné anteriormente, terriblemente como los cinco minutos de Namek. Yo se los dije y lo escucharon primero aquí. Perdón, solo serán tres minutos, disculpen, están saliendo las traducciones. Y solo serán tres minutos lo que tiene ahora Yuta en el cuerpo de Goyo. Yuta dice tener la oportunidad de poder utilizar el dominio del infinito al mismo nivel que Goyo. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para destruir por completo el relicario maldito, el objetivo principal de Yuta. Su cuna está intentando destruir el vacío infinito desde fuera como ya lo había conseguido con Goyo. Esto sería un premio doble para su cuna porque al destruir el vacío desde fuera, aniquilaría y mataría a Aotodo e Itadori. Su cuna utiliza la amplificación del dominio para ponerse en ventaja con respecto a Yuta. Por lo tanto, su cuna se encuentra realmente ganando y teniendo bastante ventaja. Por lo tanto, este es el inicio de la montaña rusa. En algún punto, Yuta deberá equipararse y manipular bien el cuerpo de Goyo. En la película Cero, como mencioné en mis primeros análisis, se había hecho énfasis en que Yuta y Goyo eran parientes por un lazo sanguíneo muy lejano, pero que los convertía en hechiceros similares. Yo creo que esto podría tener peso en que Yuta manipule de buena manera el cuerpo de su maestro. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que Jeje se recupere pronto, que realmente pueda dibujar de buena manera este enfrentamiento épico, porque me parece que todos estamos al pendiente de Jujutsu. Muy pocas veces el anime y manga reviven de esta manera. Justamente en mi canal hablé un poco acerca de lo que está haciendo ahora Chen So Man. Respeto mucho a Tatsuki Fujimoto, pero creo que dibujar semen y decir que es un logro no me parece algo de lo cual se deba hablar. Jujutsu Kaisen me ha dado muchos temas de conversación, muchas películas, bastantes cosas que hacer fuera de leer el manga, y hablar de semen y hablar de esto, del regreso de Goyo, simplemente otro nivel. Así que espero que Jeje esté muy pronto de regreso. ¡Suscríbete al canal!